¡En torno! A continuación, vamos a escuchar las primeras palabras de nuestra soberana, Vanessa I. Hola, muy buenas noches. Soy Vanessa de La Portera. Tengo 22 años. Estoy en la carrera de diseño gráfico y soy de la localidad de Los Pires. Me siento dichosa de ser la reina representante de nuestro máximo espectro. Y también estoy muy feliz de portar con orgullo la corona y el centro, que representará nuestro municipio en nuestra grandeza feria. Porque ser mujer y ser de esta hermosa tiana es causa de orgullo, pero ser la reina de la feria es todo un honor. Muchas gracias. 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 Gracias a todos los coordinadores, así como también invitados de este año. Gracias a los medios de comunicación y, bueno, los invitamos a tomar unos distintos lugares para que comience a agarrar el desmontaje de este escenario para los estudios. Les recordamos que también, pues bueno, agradecemos al Centro de Comando Unificado, a todos los que forman tránsito, policías municipales, seguridad pública del Estado, quienes estarán al mando de la protección y la seguridad de todos y cada uno de los que estarán visitando esta exposición. Y, pues bueno, como ustedes saben, después de este evento de coronación, tenemos el baile gratuito con el amo y señor de los pecados, Mario Maza. Así es que ya se encuentra ya listo para tocar todos sus éxitos para bailar hasta que el cuerpo aguante. Y, pues bueno, en estos momentos se hace la última fotografía del recuerdo. Pues bueno, señoras y señores, no me resta más que despedirme de ustedes, desearles una extraordinaria feria, desearles lo mejor, que se diviertan al máximo.